El exjugador de la NBA, Dennis Rodman, y amigo declarado del líder norcoreano Kim Jong-un, visitará Singapur el 11 de junio y estará durante la cumbre entre los dirigentes de Estados Unidos y Corea del Norte prevista para el día 12 de junio. Rodman ha visitado en cinco ocasiones Corea del Norte, a invitación expresa del líder, e incluso señaló que le regaló una copia de un libro del presidente Donald Trump, El arte del trato. El anuncio de la presencia de Rodman, exjugador de los Bulls de Chicago, coinciden con los preparativos a marcha forzada de la reunión entre Trump y Kim prevista en el Hotel Capella en la isla de Sentosa. La cumbre representaría la primera reunión entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense en funciones, Notimex.